Súbeme la radio Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, entienda mi canción Siente el bajo que va subiendo Trae del alto, te quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en la sombra Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en pedas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, entienda mi canción Siente el bajo que va subiendo Trae del alto, te quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, entienda mi canción Siente el bajo que va subiendo Trae del alto, te quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, entienda mi canción 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 Siente el bajo que va subiendo Mira, entienda mi canción Súbeme la radio, entienda mi canción Siente el bajo que va subiendo La guerra al norte, el grito, el olor, el amor, el amor, el sol, el sol, el sol, el radio Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio, quenta mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, quenta mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio